Música 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 Vamos a la playa a hacer calor A bañando el cuerpo Quiero ver tu cuerpo como se mueve Que no me entero Vamos a la playa a hacer calor a bañando el cuerpo Quiero ver tu cuerpo como se mueve Que no me entero Y yo Porque es a ti pecho Porque es a ti pecho Porque es a ti pecho Y yo Porque es a ti pecho Porque es su equivo No Y yo Música Que buena, rica, que pongo en la arena y está bien buena Vamos a pa'l agua porque este sol se pone en el esquema Renga la pelota para que juguemos lo que tú quieras Ponte el sexo y mami para no sienta y tan de crema Y tú, hay que seguirte el top Hay que seguirte el top Hay que seguirte el top Y tú, hay que seguirte el top Hay que seguirte el top Hay que seguirte el top ¡Quítatelo! Suelta Hello baby Quiero que te lo quites Que ves sensual Estás bien buena Suelta el pelo Sube, suelta, suelta Sube, suelta Sube, suelta Sube, suelta Suela, 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 suela Suela ¡Viva el gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!